Dinamarca, Austria, Noruega, Francia, Australia son algunos de los países que lentamente intentan pasar la página del COVID-19, levantando restricciones, reabriendo lugares y sin limitar más a los no vacunados. También algunas partes de Estados Unidos van en esa dirección. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que volver a la normalidad es prematuro y que los países deberían ser más cautelosos. Pedimos precaución porque muchos países aún no han superado el pico de Omicron. Muchos países tienen niveles bajos de cobertura de vacunación con personas muy vulnerables dentro de sus poblaciones. En particular preocupa la extremadamente contagiosa subvariante de Omicron, la VA.2, que ha llegado ya a 57 países, y las nuevas variantes que podrían aparecer. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de muertes ahora es una de las más altas desde el comienzo de la pandemia, a pesar de la menor agresividad de Omicron. Con ese parámetro, y lo dijimos antes, Omicron más leve no significa que es inocu. Entonces, realmente tenemos que observar las tasas de hospitalización y la tasa de mortalidad para ver cuándo es el momento de levantar algunos de los esfuerzos de mitigación. Mientras también América Latina enfrenta aumentos alarmantes de contagios en varios países. Como Chile, como Brasil, como otros países de América del Sur. Entonces, es un momento que es necesario mucha atención para que se pueda evitar la sobrecarga de los servicios de salud. Un informe publicado el martes por los CDC finalmente confirma lo que investigadores de otros países han encontrado. Las vacunas brindan una protección sólida contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. Y las dosis de refuerzo multiplican enormemente esos beneficios en relación con la variante Omicron. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.